Hola, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestra clase de geografía el día de hoy. Y bien, recordarás que estamos viendo nuestro tema, recursos naturales y espacios económicos. En este día vamos a comenzar con este nuevo tema. Recordarás que estuvimos viendo esto sobre los recursos naturales y estos espacios económicos que se dividen entre sectores primario, secundario y terciario. Sí, ahora, después de esto vamos a ver estos espacios económicos. ¿Cuáles son? Uno de ellos son los espacios agrícolas. Bien, en este día vamos a ver nuestro aprendizaje esperado, que es comparar la producción agrícola, ganadera y forestal en diferentes regiones del mundo. Y vamos a comenzar viendo cuáles son estos espacios agrícolas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la agricultura? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un espacio económico llamado agrícola? En este espacio se lleva a cabo la agricultura, que se refiere al cultivo de la tierra para obtener diversos vegetales, verduras, frutas, cereales, etc. Vamos a entender que la agricultura es cuando nosotros obtenemos lechuga, jitomate, chile, papa, zanahoria, fruta, por ejemplo, la naranja, la manzana, la piña, el melón, el mango, todos aquellos frutas y verduras que tú te puedas acordar, pues ahí, aquí, por parte de la agricultura, lo obtenemos. Y los cereales también, trigo, maíz, cebada, algunos de estos cereales son con los que nosotros nosotros podemos consumir diariamente y llegan hasta nuestro hogar gracias a la agricultura, ¿sí? A lo mejor cerca de tu casa o así, a lo mejor has visto o en algún otro lugar, si has ido, alguna comunidad o así. Regularmente se dedican a la agricultura, o sea, preparar la tierra para sembrar algo y cosecharlo y después venderlo, ¿sí? Alguna fruta, alguna verdura, algún cereal, algo que provenga de la tierra en sí y que se trabaje, ¿sí? Ahora, existen diferentes tipos de agricultura. Aquí vamos a checar esto. Ya sabemos que la agricultura es todo lo que tiene que ver, que estuvimos viendo sobre la agricultura que se lleva a cabo y se refiere al cultivo de la tierra para obtener diferentes servicios. Ahora, estos diferentes tipos de agricultura es la de subsistencia, ¿sí? Es la de tumba, la de quema, que implica la deforestación de la vegetación a través de su quema. Una vez que el área se ha limpiado, se siembra un nuevo cultivo. ¿A qué se refiere esto? Pues, cuando preparan la tierra, queman como si fuera un lote baldío, lo queman, queman todo lo que esté ahí, preparan la tierra, ya después de que se quema la preparan y entonces ya la siembran, ¿sí? Y ahí obtienen, pues, un nuevo cultivo. Esto también, esto es un poco, que no muy recomendable, dado que a veces se acaba con algunos animales que viven ahí, sí, con la fauna, con la flora de ese lugar y, pues, no es muy recomendable, ¿sí? La otra es la de rotación de cultivo, que es la de siembra y la de cosecha de tres o cuatro productos diferentes en un mismo año, ¿sí? Por ejemplo, no nada más, a lo mejor siembran maíz, a lo mejor también están sembrando grócoli, están sembrando poliflor, están sembrando otras lechugas. Entonces, ahí se le llama así, rotación de cultivo. Si no, nada más se dedican a una cosa, sino a varias. Ahora, la otra tipo de agricultura es la comercial. Esta se caracteriza por el uso de maquinaria y tecnología, ¿sí? Esta puede ser de dos tipos, extensiva e intensiva, ¿sí? La extensiva consiste en la siembra de grandes, en grandes extensiones de tierra, o sea, un lugar muy grande, ¿sí? No nada más un pedacito, ¿sí? Un lugar grande en donde haya grandes cantidades de siembra. Y la intensiva, pues, es donde se cosecha en espacios reducidos, ¿sí? En espacios reducidos. Entonces, bueno, ahí vamos, estamos viendo esto. Quiero que te quede muy claro esto, cuál es la agricultura, qué se refiere con la agricultura, qué obtenemos de la agricultura. Y los diferentes tipos de agricultura, que es la de subsistencia, que es cuando tienen que quemar, digamos, que un lugar para, no tanto como deshacerse, sino para poder preparar la tierra, que no es muy recomendable. Y la rotación de cultivo, que se da entre dos o más, cuatro productos diferentes. Y la comercial, que es la más común, ¿sí? Que es la más común, la que se da para que lleguen nuestros alimentos a nuestra casa, ¿bien? Entonces, en este día tú vas a realizar una pequeña actividad que dice, lee con atención la información de la página 180 de tu libro y realiza 20 ideas principales del texto y escríbelas en tu cuaderno, ¿sí? Solamente vas a sacar 20 ideas principales, las vas a escribir en tu cuaderno y es toda tu actividad del día de hoy. Bien, es todo muchachos. Nos vemos en el siguiente video para, si te quedó alguna duda, pues poder resolver. ¡Gracias!